Hola, ¿qué tal? Estimados autodidactas, bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión sobre IT, computación cloud. Específicamente vamos a estar hablando sobre P5 de Amazon Web Server S3, Lambda e IAM en una sola función. En este caso vamos a estar realizando una pequeña práctica donde vamos a utilizar una función Lambda. Sabemos que Lambda es el sistema de ejecución de código serverless de Amazon Web Server, que nos permite ejecutar códigos sin necesidad de preocuparnos por las características del servidor. En Python, Python lenguaje de programación, no voy a andar en eso, que nos permita ver la lista de buckets, buckets, contenedores que existe en S3. Bien, para realizar eso vamos a colocarnos en este punto. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, compartir el vídeo, que es lo que va a ayudar. Básicamente vamos a estar desplegando, como ya dijimos, un código en Lambda, que es el código que aparece acá en pantalla, donde lo que vamos a buscar es implementar una función sencilla que obtenga los nombres de los buckets en S3. Obviamente vamos a crear los buckets en S3 y posteriormente tenemos que crear, o anteriormente tenemos que crear, el role en IAM para que la función Lambda tenga permitido entrar y leer S3. Entonces vamos a proceder con eso. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra consola de Amazon Web Server. Una vez en ella, como le dijimos, lo primero que deberíamos hacer es crear el role en IAM, después, posteriormente, colocar el código en Lambda, y después, posteriormente, hacer las pruebas del sistema. Obviamente deberíamos, antes de todo eso, crear algunos buckets en S3. Entonces, en ese caso, yo voy a arrancar por los buckets de S3. Entramos a S3. Buscamos en este punto, crear un nuevo bucket. ¿Por qué no tengo buckets? Si nosotros vamos aquí a nuestros Amazon S3 y vemos los buckets están vacíos. Entonces voy a crear un par de buckets. Buckets tienen que ser nombres únicos, todo en mayúscula. En este caso, no se admiten espacios. En este caso, podemos separar con guiones y guiones bajos. En este caso, podríamos separar con puntos también. Pero por recomendación, háganlo con guiones o guiones bajos. ¿Por qué? Porque los puntos no se entienden en notación HTML fácilmente. Entonces, es mejor utilizar guiones o guiones bajos. En este caso, voy a colocar IBC, guión, bucket. Voy a dejar todo lo demás por defecto. No voy a cambiar nada y simplemente le voy a dar crear bucket. Tenemos nuestro primer bucket en US North Virginia. Porque es la región que me queda más cerca a mí. Ustedes lo pueden crear en la región más cercana a ustedes. Sin ningún inconveniente. Voy a crear un segundo bucket. IBC bucket test 2. Vamos a darle acá create bucket. Y tenemos dos buckets que actualmente están vacíos y no nos interesa que tengan ninguna información. Y posteriormente a eso, voy a crear el rol en IAN. Vamos a IAN. En IAN tenemos todo lo que es Identity and Access Management. O sea, identidad y acceso de manejo de la consola de Amazon Web Server. Aquí es donde nosotros creamos los usuarios y los roles para administrar en Amazon Web Server. Ya yo tengo algunos roles anteriores creados. Yo en este caso voy a crear un rol nuevo. En este caso voy a seleccionar Amazon Service. Porque es una función de Amazon Web Server la que va a estar invocando algún otro trabajo dentro de Amazon Web Server. En este caso, como nos dice acá, ejemplos S2 y Lambda. O cualquier otro servicio que se encuentre dentro de Amazon Web Server para habilitarlo a acceder a los servicios de Amazon Web Server. Voy a seleccionar de los ejemplos de todos los que se pueden utilizar. Normalmente se usa S2 que despliegue una función o un servicio. O que tenga acceso a alguna otra región de Amazon Web Server. O Lambda que tenga acceso a la ejecución de algo dentro de Amazon Web Server. Voy a seleccionar Lambda y le voy a dar Siguiente. Dentro de los permisos que le voy a dar a este rol de Lambda. Va a ser un permiso de S3. Poso el buscador para S3. Voy a emplear un poco acá. Y tenemos Full Access. E incluso tenemos S3 Read Only Access. Yo voy a utilizar S3 Read Only Access. Porque lo único que me interesa que tenga mi función Lambda es permisos de lectura. En el caso de que fuéramos a utilizar creación de buckets, eliminación de buckets, entre otras cosas. Si deberíamos tener un Full Access. Incluso puedes crear permisos o roles personalizados. O sea, políticas personalizadas. Que te van a permitir darle acceso a un bucket únicamente. Y no a toda tu plataforma de Amazon S3. Eso se utiliza mucho comúnmente. De hecho, lo uso mucho en el trabajo. Y la vamos a colocar acá. Nos aparece cuál es el rol en configuración JSON. Y nos aparece acá que le coloquemos un nombre a nuestro rol. En este caso, voy a colocar acá. Lambda with Only S3. Creo el rol. Te ha creado correctamente. Ya tenemos los buckets. Ya tenemos el rol. Y ahora nos falta la función Lambda. Buscamos Lambda. Entramos a la sección de Lambda. Dentro de Lambda vamos a crear una función. Aquí me dice cómo funciona. Y nos da un ejemplo. En este caso, yo voy a crear una función. Dentro de esta función, le voy a decir que la función debe ir en Python. Porque yo quiero trabajarla en Python. Y podríamos usar cualquiera de estas versiones de Python. Yo voy a usar 3.9. Voy a colocarla aquí. O una función puede ser el nombre que yo quiero. Yo voy a colocar función... 1, S3. Y lo que sí voy a cambiar es dentro de Change Default Execution Role. Cambiar el permiso de ejecución por un rol existente. Podríamos haber creado el rol desde acá de la creación de la función. Pero yo voy a crearlo o usarlo desde aquí. En este caso, vean que ya yo tenía aquí uno FullDNA SQS. Eso fue de otro video anterior que lo pueden encontrar en el canal. Pero tenemos acá LambdaReadOnly S3. Para poder leer únicamente S3. Creamos la función. Esto nos crea la función. La función existe. Tenemos acá nuestra sección de código. Y este archivo acá, lambda.funcion.py, es el archivo de la función en Python que se ejecuta dentro de Lambda. Y esto es lo que aparece por defecto de la función. Esto lo vamos a modificar. Y vamos a colocar el código que mostramos anteriormente. Recuerden que este código se los voy a dejar en la descripción del video. Pegamos nuestro código y vamos a hacerle un pequeño análisis a nuestro código. Recuerden que podemos hacerle Deployed. O podemos guardar y después hacer Deployed. Dependiendo si el código se encuentra en producción. Nosotros podemos hacer guardados, parciales de nuestro código. Y hacer Deployed solo cuando sepamos que el código está listo para ser utilizado. Eso sobre todo cuando trabajamos con ambientes de producción y ambientes de desarrollo. Ok, continuando por acá, tenemos entonces import json import voto3. Voto3 es la función que nos permite dentro de Amazon Web Server acceder a distintos recursos. En este caso, nosotros le decimos que s3, que es una variable que estamos creando, es igual a voto3 invocando un recurso, que es el recurso de s3. Entonces, posteriormente definimos un manejador de la función lambda, que es como decir el main function en cualquier otro lenguaje de programación. Este señor va a manejar que la función lambda se va a invocar con un evento y con un contexto en específico. Para esta práctica no nos interesa el evento, pero este es el formato o la definición, el constructor que debemos utilizar. Posteriormente a eso tenemos lista buckets. Lista buckets es un objeto que se repite en tres puntos, que es simplemente un arreglo. Y el arreglo va a tener, en este caso, como vemos acá, una agregación de elementos que son nombres de los buckets. Y posteriormente se presenta en el body del código. Continuando con eso, tenemos acá el for, for buckets in s3, buckets all. O sea, le estamos diciendo, para cada bucket que se encuentre dentro de s3, que es el recurso de Amazon Web Server s3, jala todos los buckets. Esta función me jala o obtiene todos los buckets. Y para cada uno, publica en la consola, que nosotros no vamos a tener acceso a la consola, pero publica en la consola el nombre del bucket. Y posteriormente, en la variable lista buckets, agrega al final el bucket.name, el nombre del bucket. Y posteriormente le damos un return para que devuelva este resultado a nuestra ejecución del código. Este resultado va a establecer status code 200, que esto es un estándar de HTTP, para establecer que la conexión fue exitosa. Y posteriormente a eso, un body, que es el cuerpo de lo que va a devolver nuestra solución, que es un lista buckets. Que es la variable que tiene el nombre de los buckets después de la ejecución anterior. Hacemos un deploy. Ya esto está funcionando. Y le podemos dar ahora un test. Para poder crear el test, nos dice que tenemos que tener al menos un evento para poder invocarlo. Yo voy a colocar aquí un nombre cualquiera a este evento. Y nos dice que tenemos algunos parámetros JSON que podemos pasar dentro del evento. Para mi caso, realmente no nos interesa porque no estamos esperando obtener o recibir nada dentro de lo que es la variable event. Le damos guardar. Ya con eso debería ser suficiente. Le volvemos a dar test. Aquí tenemos la ejecución de nuestra variable. Y podemos ver acá que recibimos el evento ASD, donde se generó la respuesta status 200 con el body del array. IBC bucket test y IBC bucket test 2. Posteriormente a eso, voy acá a duplicar esta ventana. Nos vamos a ir hacia la sección de S3. Y acá en S3 vamos a crear otro bucket. Me imagino que ese bucket no existe. Sería demasiado aleatorio que existiera. En efecto, no existe. Y posteriormente nos vamos acá y cerramos este resultado. Y le decimos a la función, vuelve a probar. Y nos indica que tenemos ahora tres buckets. Ah, y aquí tenemos el log. Sí podemos ver el log de lo que está ocurriendo. Tenemos, inicia la función a través del evento. Nos muestra la impresión del primer bucket, la impresión del segundo bucket. Ah, la impresión del primer bucket, del segundo bucket, del tercer bucket. Finaliza el requerimiento, hace el reporte del requerimiento y ubica cuánto fue nuestro gasto de utilización de memoria de nuestra función. Con eso hemos finalizado lo que es la creación de una función que nos permita visualizar los buckets dentro de S3 con los permisos entregados a través de IAM para que la función tenga acceso read only únicamente. Ahora vamos a proceder a desmantelar todo lo que creamos. Vamos a la sección de Functions. Selecciono mi función. Le voy a decir que la quiero eliminar. Actions, delete. Copiamos y pegamos la palabra delete. Ok, me dice que tengo que cerrar. Ok, se ha eliminado la función. Voy ahora a eliminar los buckets. Tengo que borrarlos de uno en uno. Delete. Me dice que copie y pegue el nombre del bucket. Doble clic. Copiar, pegar. Borrar el bucket. Lo mismo para acá. Delete. Delete. Copiamos y pegamos el nombre del bucket. Borramos. Hemos borrado todos los buckets. Y nos faltarían limpiar los roles. En este caso voy a borrar ambos roles. Voy a dar seleccionar porque esto era un video anterior. Voy a borrar el rol que creamos en esta ocasión. Le voy a dar delete. Sí, los quiero borrar. Copiamos, pegamos, borramos el espacio. Le damos lead, delete. Y con eso hemos limpiado los roles que habíamos creado anteriormente. Y ya tenemos nuevamente de manera estándar nuestro Amazon Web Server y evitamos cargo en cualquier función. Con eso hemos llegado a lo que es la finalización de este video. Si te ha gustado, da un buen like. Comparte el video. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Y recuerda el objetivo. Aprende, mejora y comparte. ¡Chao!